seguimos, en la otra caja vienen estas toallitas de la colección de mi amiguita que le dije que a mi me gustaron y me mando tres, me mando esta de lavanda esta de Kitty en una caballita no me pregunten porque yo no se los símbolos, este si no me equivoco es del monte Fuji están hermosas me mando estas bellezas están preciosas y en el video que ella hizo se ven bonitos en persona mis respetos están bien bien bonitas las cajitas estas con pañitos húmedos ay no que belleza me enamoraron pero como yo por eso desde que las encontró yo le pedí las dos mi amiguita me encontró y esas ya las tenia apartadas para mi desde hace uyyy bastantísimo tiempo fue lo que mas la puse a buscarme estas estas cajitas pero en otro modelo pero ella me enseñó estas y quedé enamorada y me dijo que si y me consiguió las dos para mi de My Melody y de Kitty están preciosas no las he abierto porque pues apenas las recibí y aquí las dejé y me mando estos clips de los angelitos seguimos en la otra caja vienen estas toallitas de la colección de mi amiguita que le dije que a mi me gustaron y me mando tres me mando esta de lavanda esta de Kitty en una caballita no me pregunten porque yo no se los símbolos esto si no me equivoco es del monte Fuji están hermosas me mando estas bellezas están preciosos y en el video que ella hizo se ven bonitos en persona mis respetos están bien bien bonitas las cajitas estas con pañitos húmedos ay no que bellezas me enamoraron pero como yo por eso desde que las encontró yo le pedí las dos mi amiguita me encontró y esas ya las tenia apartadas para mi desde hace uy bastantísimo tiempo fue lo que mas la puse a buscarme estas estas cajitas pero en otro modelo pero ella me enseñó estas y quedé enamorada y me dijo que si y me consiguió las dos para mi de mymelody de Kitty están preciosas no las he abierto porque pues apenas las recibí y aquí las dejé y me mando estos clips de los angelitos esta bolsa esta bolsa que dice extra que esta pues para el final me mando esta son bolsitas como para pan de los angelitos y de Kitty sus modelitos son estos y el de los angelitos es este que creo que son las parecidas a las bolsitas estas que que ella me manda están hermosas están bien bien bonitas bien curiositas las bolsitas ay no que belleza ay no que belleza dejen me meto esto aqui en mi cajita vacia para poder hacer espacio para lo demás porque no se que venga me mando este perforador esta bonito de florecita gracias a mi me gusta mucho las curiosidades no importa que sean del dólar a mi me encantan las cosas yo no soy chocante a mi me da lo mismo mientras este bonito de donde sea yo no les hago el feo a las cosas y me consiguió estos hermosos punches bien bonitos perforadorcito de My Melody todos son Sanrio aqui tienen sus etiquetitas y este de Kitty no tenia ninguno gracias amigas estan bien bien bonitos esta hermoso esto en esta otra bolsita me mando vamos a abrir porque porque me llego la caja pero estaba que queria abrir todo con ustedes estos cotonetes hermosos son marca Playboy pero son rositas gracias estan bien bonitos amigas muchas muchas gracias yo antes coleccionaba muchas cosas marca Playboy tengo bastantes cositas maletas bolsas tengo hasta mandiles es para la cocina y esta hermosa toallita para limpiarse las manos ya me explicó ella para que para cuando salga a comer a algun lado lleva mi toallita aqui con agua y es para que te limpies lo de la comida y todo esta hermoso amiga muchas gracias y me muero ay ay me muero ay esta Wendy me conoce bien me ha mandado unas bolsas de plástico de kitty miren que belleza ay amigas muchas gracias estan bien bonitas bolsas como las que te dan en el mercado de esos tipos ay amigas yo quiero otras de estas estan bien bonitas si puedes consigueme otras estan hermosas estan bien bonitas gracias si yo quiero otras estan muy bien bien bonitas estas que curioso jajaja tambien me ha mandado esta otra bolsa no ha abierto nada asi que por eso a veces asi me van a ver media mas loca de lo normal en esta bolsita hermosa de kitty vienen uy mas lijas de kitty miren que bonitas estan hermosas y esta cosita que es uy es una bolsita para la pared miren organizadorcitas uy que bonita amiga muchas gracias miren de little twin star sus bolsitas estan bien bonitas para guardar cositas esta sirveria como para guardar como brochitas o un make up vaya al lado de mi de mi vanity ahora que lo ponga ay gracias amiga esta bien bonita muchas muchas gracias me ha encantado y me ha mandado esta bolsita también sanry original edición de halloween bien curiosita esta padre y adentro trae uy estos hermosos palillitos chinos de kitty estan hermosos y trae este que me dijo que era para colgar mis llaves que cuando le jalaba aqui salia esta bonita gracias amiga su esposo le regalo uno y ella me dijo amiga tu vas a querer uno porque a mi se me hizo que si te lo encargue y le dije ay si muchas gracias a mi me gusto mucho muchas gracias amiga que te tomaste el tiempo de encargarle a tu esposo otro y gracias a el por irlas a traer tambien y me ha mandado uy es un para mis tarjetas que tengo un monton y luego andan todas regadas que luego ni las encuentro tarjetas para las tiendas esta bien bonito amiga gracias miren esta bien bonito y le caben un monton de todas las tiendas y esta perfecto para mi porque luego ando buscando una cartela y luego las pongo mal y ay no no me acuerdo luego ando como la loca buscando luego todo o de plano a veces las pierdo esta hermoso amiga todo gracias tambien me ha mandado esta otra bolsa esta otra bolsa en esta viene florecitas que le encargue para hacer manualidades este es fieltro en todos los tonos en rosita para hacer manualidades gracias estan bonitos estos estas cositas que se me hicieron curiosas a ver que hago con ellas ay estos estan preciosos para decoder para decoder quería para hacer este molde parecidos a estos tan bonitos como para hacer llaveros me gustaron y estos mas de chocolate para las manualidades estan bellisimos amiga gracias 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 que me pasan que no se me ha quedado mis surforeadores se quedan aquí los voy a usar ya también viene esta otra bolsita todas sus bolsitas son bien bonitas y de Kitty eh, tiene variedad ella de bolsas que me mando aquí vienen, ay amiga esta hermoso, muchas gracias esta belleza miren, de My Melody es un rastrillo esta hermoso ay, siento que hasta trae olor sentí así como que volía muy rico como a fruta si yo creo que si trae, huele bien rico miren, de My Melody aquí no hay, porque si hubiera ya tuviera muchos están bien bonitos y estas para rasurar se dejan miren de My Melody están hermosas gracias amigas están bien bien bonitas estas ven sus diseñitos aquí miren todo está precioso amiga, gracias y en esta otra bolsa y en esta otra bolsa bella viene no dice extra, verdad? no, jamás es digo, no yo ando abriendo algo que todavía no tengo que abrir wow que belleza miren ay, mis espejos miren estos hermosos espejos de chocolate en rosita yo tenía que tenerlos están bien bonitos me mando dos mi amiguita uno para dejar en mi tocador y uno para mi bolsa y me mandó este hermoso costurerito de sandri original miren que belleza de My Melody ay, está hermoso para traerlo en la bolsa para alguna emergencia gracias amiga y este corrector que deja figuritas de Kitty miren está precioso este candadito hermoso de Kitty ay, que emoción ay, me mandó para que haga paletitas de chocolate de Kitty así que pues a practicar a ver que tal me quedan las voy a hacer y se las voy a enseñar yo tengo mi maquinita que derrite chocolate ahí está ahí en la pared luego me mandó este hermoso abanico que aquí está su diseño cuando se abre queda así de My Melody está hermoso muchas gracias amiga está precioso este ay, no la gente me va a odiar cuando me vea con él con mi bolsita está hermoso y esta botellita de agua que es un bolso para si es para usar el agua está hermoso de la Kitty miren ay amiga todo está bien bonito y esto que no sé que es que vamos a ver ahorita esto que es 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 como un portarretrato creo si es un portarretrato de Kitty miren que bonito tres armazón de Kitty de metal y miren ay está precioso gracias amiga este tampoco me lo habías enseñado vas a ver eh está bien bonito muchas gracias me imagino que esos son de ella porque la conozco gracias está bonito voy a cortar este y voy a seguir con otro video porque no me va a alcanzar no me va a salir que no me va a salir y va a salir con un portarretrato de tus